Oh, hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a esta serie de, serie Creepypasta. Acto 1. La maldición del Mario Kart Black. Era un día dubioso con algo de rayos, estaba yo solo en mi casa, aburrido, sin nada que hacer, así que recordé que tenía la consola Wii. Fui directo a encenderla y recordé que tenía el juego de Mario Kart, pero, en vez del Mario Kart normal, tenía el Mario Kart Black, un juego similar al normal, solo que con texturas un poco diferentes y las músicas de fondos, retocadas. Al iniciar la partida, vi que me faltaba un personaje por desbloquear, así que fui a mi laptop, para ver como se desbloqueaba pero, no encontré nada. Intenté de cualquier manera en mi Wii, pero seguía sin saber como. Pero, lo tenebroso comienza aquí. Cuando me quedé sin opciones, jugué en el modo online, y para mi sorpresa solo una persona estaba conectada en el modo en línea, quise jugar con esa persona, esta acepto y nos aventamos unas carreras en el circuito de, Zimadon K.com. Al ver a esta persona, estaba usando a un Yoshi, pero, no era igual al real, sino, un Yoshi azul, con brazaletes con púas, etc, etc. Empezó la carrera, la otra persona salió como un rayo, velozmente se desvaneció de mi vista, vi que era demasiado rápido, pero no me di por vencido así que seguí intentando y de repente me alcanzo en la segunda vuelta, pero al alcanzarme, esta persona me empujó hacia un barranco y al caer en la pantalla decía con sangre lo siguiente. Creo que has perdido ahora te comeré. Al ver esto me dieron náuseas, pero me aguanté y salí de esa partida, cuando quise jugar un modo contra The Log, quise elegir a Mario, pero esta no permitía elegirlo, y pensé que tal vez fue porque me tumbo aquel Yoshi azul, entonces de a uno por uno todos los personajes de Mario Kart se fueron borrando, hasta ya no quedar ninguno. Entonces la pantalla se congeló emitiendo un grito muy perturbador y demasiado fuerte, quise apagar la consola pero no pasaba nada, la desconecté y, nada. No pasaba nada. Entonces me dieron las 4 de la mañana y al estar en el menú de Wii, vi que me había llegado un mensaje de un sujeto anónimo. Abrí el mensaje y decía, jaja creo que te he derrotado, mi nombre Izuki, te gané, ahora me comeré tu juego, si sé que suena algo raro pero eso decía el mensaje, así que abrí el juego de nuevo y decía, error 404. Desde entonces ya no volví a jugar Mario Kart Black. Jamás. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado y no se olviden de suscribir y hasta pronto.